¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues nada, aquí tenéis un día más y esta vez os voy a traer una comparativa del Paladín Represión y del Guerrero Armas. Son dos especializaciones que, con razón de la nueva expansión, van a tener bastantes puntos en común en cuanto a su estilo de juego. El Guerrero Armas, la verdad, es que modificaciones muchas no ha tenido y se sigue manteniendo la ventana de machaque colosal. Entre tanto, el Paladín sí que es verdad que se ha acercado más a esta dinámica a través de la ventana que ahora se podría llamar de sentencia. Por otra parte, también quiero que sepáis que a lo largo de este vídeo quizás escuchéis cosas que no habéis visto en las guías de la clase correspondiente. Y es que, últimamente, se han metido varias builds por semana, cortitas, no tan grandes como otras, pero que sí que han retocado alguna pasiva. Sobre todo, temas también de cómo se encuentran organizados los talentos dentro de la pestaña de talentos. Así que, bueno, pues, estad atentos al vídeo porque realmente va a haber algún que otro cambio, ¿vale? Así que nada, dicho esto, pasamos al vídeo. Ambos son guerreros placas armados con una espada de dos manos, la crematoria y estroncar, respectivamente, para el paladín y el guerrero. Estando la primera de ellas vinculada a la luz y la segunda a las sombras, desarrollarán un estilo de juego bastante similar en cuanto a dinámica, pero muy distinto en tiempos. Para el paladín será imprescindible incluir sus consumidores de poder sagrado dentro de la ventana de sentencia. Entretanto, el machaque colosal será la clave para el DPS del guerrero armas. El paladín represión se presenta en la nueva expansión como la única especialización de la clase paladín que conservará el poder sagrado. Con ello, se hace imprescindible conocer las habilidades que generarán y consumirán este icónico recurso. Serán dos, principalmente, las generadoras de este poder sagrado. El golpe del cruzado, ya de sobra conocido, que es un ataque con dos cargas que hace daño físico al enemigo, generará un punto de poder sagrado y tendrá un escaso CD. Y segunda, la espada de justicia, un ataque físico con 12 segundos de CD que generará dos puntos de poder sagrado. Ambas habilidades podrán modificarse a través de nuestra elección de talentos. Así, tendremos la posibilidad de mejorar el golpe de cruzado a través de los fuegos de la justicia, que reduce, su CD y economiza el coste del siguiente consumidor de poder sagrado. O bien, a través de celo, que añade un cliff o AOE al generador. Por parte de espada de justicia, podremos elegir entre espada de virtud, con más daño por golpe crítico de la habilidad, espada de cólera, modificando el carácter físico del daño con daño de tipo sagrado directo y en el tiempo, y el martillo divino, que reduce, ligeramente su CD, añade un AOE y hace que nos recompense con un solo punto de poder sagrado. En cuanto a los consumidores, de base tendremos dos habilidades ya de sobra conocidas. El veredicto del templario, para un único objetivo, y producirá una gran cantidad de daño de tipo sagrado, y la tormenta divina, cuyo uso supondrá producir una elevada cantidad de daño en AOE a todos los enemigos cercanos al paladín. Ambas habilidades también podrán potenciarse mediante el talento veredicto final, en un 20% de daño adicional para el veredicto del templario y 10% para la tormenta divina. Pero también podremos elegir talentos que supondrán un incremento al número de consumidores de poder sagrado. Así, podríamos elegir sentencia de ejecución, el novedoso venganza de justificar, y la conocida palabra de gloria. Como nexo entre generadores y consumidores, encontramos la tradicional sentencia, que ahora, con un CD de 12 segundos, producirá una cantidad de daño sagrado al enemigo, y lo que es más importante, y la base de la rotación. Hará que el objetivo sentenciado reciba más daño de tus consumidores de poder sagrado durante 6 segundos. Por ello, el fundamento del gameplay del paladín DPS será que siempre los consumidores de poder sagrado recaigan sobre enemigos con el perjuicio de sentencia activo. Esta nueva sentencia recoge también su importancia en la maestría del paladín, sentencia divina, que aumenta el daño de sentencia en un porcentaje igual al doble del porcentaje en la estadística de maestría, y el daño realizado por tus consumidores de poder sagrado en un tanto por ciento igual a su estad maestría. En el cuadro de talentos, también se presentan opciones para esta sentencia, con gran sentencia, que reducirá el CD de la habilidad y ayudará a aplicar este perjuicio en los enemigos cercanos al objetivo principal. Nuestro arma artefacto, la icónica Crematoria, también participará en el proceso de generación de poder sagrado, por medio de la habilidad Despertar de las Cenizas y el rasgo Cenizas a las Cenizas, lo que supondrá generar directamente 5 puntos de poder sagrado cada 30 segundos. Otro aspecto identificativo del paladín serán sus bendiciones. Para la nueva expansión dispondremos de dos niveles, bendiciones mayores y simples bendiciones o las que podríamos llamar menores. Estas últimas serán las recientemente conocidas como Manos de Protección o de Libertad, y las primeras serán la Bendición de Reyes Superior, que ahora implicará que el objetivo de la misma genere un escudo de absorción que se refrescará cada 6 segundos a su máxima potencia, Bendición de Poderío Superior, por la que el objetivo asumirá una probabilidad de que sus ataques hagan daño sagrado adicional, y la Bendición de Sabiduría Mayor, aportando al objetivo una regeneración de maná y salud del 1% cada 15 segundos. No obstante, estas grandes bendiciones aparentemente pueden no suponer una gran diferencia con los hechizos actuales. Sin embargo, su mecánica de aplicación y uso es completamente distinta, puesto que sólo podrás tener activos un máximo de 3 bendiciones a la vez, y se aplicarán sobre objetivos individuales del grupo, pudiendo recaer los 3 sobre el mismo miembro, pero no pudiendo tener más de uno del mismo tipo. Como principal cede de daño, dispondremos de la Cólera Vengativa, y como defensivos, el Escudo Divino y el Escudo de Venganza serán nuestra base. También podremos usar habilidades como Reprimenta, Martillo de Justicia, Limpiar Toxinas, Destello de Luz, Imposición de Manos, Mano de Impedimento, Mano de Expiación o Redención, como nuestro hechizo de Resucitar. Con todo este arsenal, además de los talentos que pudiéramos escoger, el Paladín se convierte en una especialización DPS que aporta grandes beneficios al grupo, con lo que será de gran ayuda al margen del estricto daño que individualmente pudiera aportar. El Guerrero Armas será la especialización de la clase Guerrero, que se servirá de la Gran Espada de Dos Manos, Strongcard, para avanzar en la nueva expansión de World of Warcraft Legion. La Ira será el recurso de la clase, se generará de diversas formas, bien sea a través de habilidades que directamente nos reporten una cantidad prefijada de ira, o bien a través de autoataques, a ritmo de 25 puntos de ira por cada uno de ellos. El Machaque Colosal será la base de toda rotación y daño del Guerrero Armas, consistiendo en una habilidad de 45 segundos de CD, que impone un perjuicio al objetivo de su mismo nombre, y que supondrá que tome daño incremental de tus habilidades durante su ventana. Otras habilidades importantes serán el Golpe Mortal, con un CD de 6 segundos, que se reducirá por celeridad, y que supondrá al margen del daño que el objetivo reciba menos sanación durante 10 segundos. A su vez, consumirá 20 puntos de ira. Y el Embate, habilidad espameable, que producirá daño físico y consumirá 15 puntos de ira. Para AoE, será imprescindible conocer la relación entre Rajar y Torbellino. Así, Rajar será una habilidad de 6 segundos de CD, también minorados a través de la celeridad, que consumiendo 10 puntos de ira, producirá un barrido que golpeará a los objetivos cercanos, y potenciará el daño de tu siguiente Torbellino en un 25%. Y Torbellino, que golpeará a todos los enemigos en un área de 8 metros a tu alrededor. Ambas habilidades provocarán daño físico. No podemos olvidar la importancia de ejecutar. Un ataque con un coste de 10 puntos de ira, pero que podrá consumir hasta 30 adicionales para potenciar su daño, que sólo podrá usarse cuando el objetivo tenga menos del 20% de salud. Comentados ya los ataques básicos, debemos conocer, llegados a este punto, la importancia de la pasiva táctico, por la que tendrás una probabilidad, por punto de ira consumido, de resetear el CD de machaque colosal y golpe mortal. De esta forma, podremos entrar en la ventana de machaque colosal, con más frecuencia de los 45 segundos de CD, y aprovechar el tiempo de daño incrementado, para usar la habilidad cuyo icono es el símbolo de esta rama de especialización. Tras desbloquear nuestro arma artefacto, Strong Car, la Belicista, se nos dará acceso a la habilidad con su mismo título, Belicista, que provocará un estallido de púas corruptas a tu alrededor, produciendo daño de las sombras y aplicando el perejuicio de machaque colosal a todos los enemigos que se encuentren en su área de efecto. Esta vinculación con las sombras no se pondrá de manifiesto exclusivamente con esta habilidad. También este tipo de daño acompañará a otras habilidades en la medida que desbloqueemos los rasgos del arma. Sangre corrupta de Zakaj, por la que se imbuirá de energía de las sombras a tus ataques durante los 6 segundos posteriores a usar Grito de Batalla. Y hendimiento de vacío, cuando Rajar golpea a más de 3 objetivos, Strong Car realizará una oleada de energía de las sombras que golpeará a todos los enemigos cercanos. El principal cede de daño lo constituirá Grito de Batalla, que garantizará un 100% de probabilidad de crítico durante 5 segundos. Dentro de las habilidades defensivas hay que hacer una apreciación. Y es que en las últimas builds de la Beta de Legion se ha eliminado de nuestras habilidades la actitud defensiva. Sin embargo, podremos acceder a ella a través de talentos. En este caso, nos reducirá todo el daño recibido en un 20% y el realizado en un 10, hasta cancelación. Pugnará, sin embargo, con otra opción muy a considerar. Dentro de esta misma línea de talentos encontramos Segundo Aliento, por el que se restaurará un 6% de tu salud cada segundo cuando no hayas recibido daño durante 5. Seguiremos contando con Grito de Orden como potenciación de la salud tuya y de resto de integrantes del grupo y otras habilidades como Grito Intimidador, Ataque de la Victoria, que ahora te recompensará con un 30% de salud máxima, Zurrar, Provocar, Lanzamiento Heroico o los característicos Salto Heroico y Cargar. Pero si bien la pestaña de talentos no se queda ahí, también nos dará acceso a habilidades de gran importancia que se incluirán muy cómodamente en nuestra rotación. Encontramos de esta forma Abrumar, Avatar, Desgarrar, Combo Mortal, Nacido para Asesinar, Trauma, Ira Enfocada o como opción para potenciar el daño en AoE, Devastador. Hay que hacer también otro inciso aquí. Filotormenta era una opción que se encontraba también dentro del repertorio del guerrero armas, pero en la actual build de la beta de Legion, Filotormenta formará parte exclusivamente del repertorio del guerrero furia. Entre tanto Devastador será propio del armas y protección. De esta forma quedan dos especializaciones que para la próxima expansión mantendrán más puntos en común que en expansiones pasadas. Si bien continúan como luchadores que empuñan arma de dos manos, ahora ambos deberán preocuparse en centrar su daño en la ventana de sentencia o machaque colosal para paladín o guerrero respectivamente. El primero de ellos podrá controlar la entrada en esta fase de forma más recurrente y periódica al tener menos CD y poder predecir en qué momento concreto va a aplicar el perjuicio. El guerrero tendrá que lidiar con mayores tiempos de CD de machaque colosal y la aleatoriedad del proc táctico. Si bien, por otro lado, el perjuicio aplicado por el paladín solo dura unos pocos segundos y afecta exclusivamente a los consumidores de poder sagrado. Entre tanto, machaque colosal tiene una duración más dilatada y afecta a todo el daño producido. Desde un punto de vista más estético, el paladín se presenta como un guerrero de la luz, mientras que por otro lado, Stronka da al guerrero armas una mayor afinidad con las sombras. Si evaluamos la movilidad, bien es cierto que se ha incorporado al paladín un ligero burst de velocidad con la posibilidad de usar su montura de clase en batalla durante unos pocos segundos, pero nada tiene que ver con la agilidad del guerrero a través de su salto heroico y su posibilidad de potenciarlo a través de zancada rebotada y la carga y, si se elige, el talento doble carga. Pues nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la comparativa, que si es así le deis a like, que os suscribáis y que compartáis. Sabéis que cualquier cosilla me la podéis poner por comentarios, ¿de acuerdo? Que yo intentaré responderlos, si no respondo el 90%, respondo el 99%, ¿vale? Así que nada, venga, que tengáis un buen día, una buena tarde, una buena noche y ya sea por la Alianza, ya sea por la Horda, pero siempre por Aceroz. Espero que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!